Bueno, yo soy Aguilén y tengo canciones. Llevo y la distancia, me aferro y me dejo caer. Con todo lo que no pude otra vez, me veo y me dejo caer. Ah, dame luz, quiero florecer, dame sol, quiero nacer. Dame luz, quiero florecer, dame sol, quiero nacer. Papá. Llevo y la distancia, me aferro y me dejo caer. Con todo lo que no pude vencer, me aferro a vos y quiero caer. Ah, dame luz, quiero florecer. Dame sol, quiero nacer. Dame luz, quiero florecer. Dame sol, quiero nacer. Dame luz, quiero florecer. Dame luz, quiero florecer. Dame luz, quiero florecer. Dame luz, quiero florecer. Gracias.